¡Hola! ¡Vaya! ¡Qué casas tan hermosas! Esta es la casa de un ángel y esta de un vampiro. ¡Ah! ¡Un grito! ¿Es la mamá ángel y la mamá vampiro? ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡El ángel está a punto de dar a luz! ¡La vampiro también! ¡Bienvenidos, hermosos gemelos! ¡Bueno, es hora de dormir! ¡Pero los bebés aún no tienen su propia habitación! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Hermosos bebés! ¡Esperen aquí mientras lo arreglamos! ¡La habitación de unicornios pronto estará terminada! ¡El ángel ahora está feliz! ¡También el papá ángel! ¡Oh, qué hermoso! ¡Todo luce tan adorable! ¡La vampiro también está preparando una habitación para sus bebés! ¡Esperen aquí, bebés! ¡Una pared negra! ¡No! ¡Pintémosla con un tono gris! ¡Agregamos murciélagos! ¡Y unos lindos fantasmas! ¡Vaya! ¡Una cuna con forma de tumba! ¡Qué osada! ¡Perfecto! ¡Luego, un baño de unicornios! ¡Con algunos juguetes! ¡Una alfombra con un móvil! ¡Genial! ¡Sin olvidarnos del arco iris! ¡Eso es! ¡Está perfecto! ¡Oh, es un coche para gemelos! ¡Maravilloso! ¡Mientras tanto, la vampiro también está ocupada remodelando el baño para los bebés! ¡Por supuesto, no puede faltar su coche! ¡Oh, no! ¡Los bebés están despiertos! ¡Hora de un baño, pequeños! ¿Les gusta? ¡Bañarse puede ser muy divertido! ¡Eso es! ¡Oh, no! ¡Siguen llorando! ¡Ahora mamá elegirá la ropa para los bebés! ¡Oh! ¡Los armarios están vacíos! ¡Tengo una idea! ¡El ángel diseñará algo de ropa para los pequeños! ¡Coloreamos! ¡Algunos diamantes! ¡Y todo listo! ¡Vamos! ¡Ayudemos a cambiar a los bebés! ¡Tú también, travieso! ¡Que tengan dulces sueños! ¡Oh, los bebés están despiertos! ¡Hora de un baño! ¡El gel de ducha es negro y espumoso! ¡Cuidado con los ojos! ¡Las ranas y los murciélagos también se darán un baño! ¡Segamos rápidamente a los bebés! ¡Y les pondremos algo de ropa! ¡Qué espeluznantes armarios! ¡Vacíos! ¡Pero no se preocupen, bebés! ¡Mamá vampiro diseñará hermosos mamelucos para ustedes! ¡Ambos llevarán los colores rojo y negro! ¡Miren eso! ¡Qué vampiresco! ¡Sí! ¡Ahora les pondremos sus mamelucos! ¡Ningún bebé bueno se salta a la hora de dormir! ¡Ya amaneció! ¿Están listos para dar un paseo? ¡Guau! ¡Ambas familias están listas! ¡Vamos! ¡Y así vivieron felices para siempre! ¡Adiós! ¡Hoy conoceremos a mamá Ángel! ¡Y a mamá Diablilla! ¡Es hora de que sus bebés duerman! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡El doctor colocará sus nombres en sus penas para no confundirlas! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! El viento hizo que sus nombres cayeran al suelo. ¿Los colocará en el orden correcto? La pequeña diablilla ya tiene un año. Ama a su conejito. Y le encanta su biberón. La pequeña diablilla ya tiene seis años. Entra al salón de clases, pero su apariencia hace que los demás niños se asusten. ¡Monstruo! La pequeña diablilla se lo cuenta a su madre. No estés triste. La pequeña diablilla ya tiene 15 años. Y sus compañeros le hacen una jugarreta. ¡Buen Vicky! ¡Gracias! ¡Oh, no! La mamá diablilla aparece y transforma a los abusones en ratas. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Yo soy tu verdadera madre. Así es. Fueron cambiadas al nacer. ¡Tú eres mi hija! Mamá Ángel va a conocer a su verdadera hija. ¡Hola! Todo fue un malentendido. Cambiaron sus nombres en el hospital. ¡Adiós! La pequeña diablilla debe usar algo más apropiado. ¡Lo tengo! Dibujaremos un vestido amplio de corte princesa. Y añadiremos unos hermosos zapatos. Colorearemos el vestido de azul y de negro. Añadiremos puntos blancos en todo el vestido. Y lo decoraremos con joyas. Vamos a vestirla. ¡Se ve hermosa! ¡Suscríbete! Dos años después... Es un día muy especial. Es su cumpleaños número 18. ¡Felicidades! ¡Hola a todos! ¡Soy Ken! Un montón de regalos especiales están esperando nuestras hermosas e inteligentes chicas. ¿Están seguras Ángel Barbie y Diabólica Raquel? ¡Hora de competencia! Primera ronda haciendo pizza. Los utensilios e ingredientes son los mismos. Y la pizza, sea deliciosa o no, debe basarse en las habilidades de cada chica. Barbie está muy concentrada. ¡Eso es! ¡Oh! ¿Por qué Raquel es tan malvada? ¡Oh, no! Una mala calificación para Barbie. Y una A para Raquel. ¡Oh, yes! Puntuación 0 a 1. Segunda ronda, maquillaje. ¡Es hora de ganar esta ronda, Barbie! ¡Guau! ¡Luce tan hermosa! Esperemos ansiosos la transformación de Raquel. ¡Oh! ¿Qué te sucedió? Barbie va a trenzar su hermoso cabello largo. ¿Qué sucede con Raquel? ¡Oh, no! Barbie se merece un sobresaliente. Y Raquel obtuvo una F. Van uno a uno. Tercera ronda haciendo vestidos. Las chicas se ven muy concentradas en ganar, ¿no es así? ¿Qué tal un poco de cuentas brillantes? Es momento de vestir a Barbie. ¡Ah! ¡Luce tan hermosa! A Raquel siempre le han gustado los diseños femeninos que utilizan el lazo como motivo principal. ¡Ah! El rojo y el negro son hermosos y seductores, ¿verdad? Ahora, rellenamos cada detalle con un bolígrafo de polvo brillante blanco. Colocamos más cuentas brillantes. Raquel, ¡es hora de vestirte! ¡Oh, nuestra chica se ve tan radiante! ¡Oh, nuestra chica se ve tan radiante blanco! ¡Oh, nuestra chica se ve tan radiante blanco! Una muy buena calificación para Barbie. Y una A para Raquel. ¡Es un empate! ¡Gracias por ver!